A todos ustedes, a su espadrón. Y ahora me quedo con los rebeldes que acaban de llegar del escenario. Oye, Carlita, te salió súper bien tu rutina. ¿Cómo te sentiste? Félix. ¿Pero cómo contaría eso? ¿Cómo contestaría, Thalía, esa pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cómo te sentiste, Thalía, de estar ahí en el escenario? Ay, pues muy feliz. Oye, chiquita, esta caracterizadora de profesión para que, por favor, como Thalía, me ayudes a mandar a nuestro público a unos comerciales, ¿sí? Sí, para ahorita. Thalía, Thalía. Thalía. Ahorita voy a cambiar mi voz. Ah, bueno, espérense. Ay, sí, cómo no. Diles al público que vamos a unos comerciales, por favor, Thalía. Les voy a agradecer al público que vamos a unos comerciales. ¿Se oyeron? Porque al regresar... Continuamos con increíbles coreografías de salsa. Además, un cantante pone a todo el público de pie. ¿De quién se trata? No se muevan, que ya regresamos con mucho más de Pequeños Gigantes 2 aquí, por Univision. Las cuidadas, cantantes, 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 cantantes.